Una de las ordenanzas más discutidas de la religión católica y de otras religiones en el mundo es el obligar a los sacerdotes a mantenerse solteros y castos. A través de la historia se han dado diferentes movimientos en contra de este mandato, pero todos han fracasado. Hay partes de la Biblia en las cuales se habla del celibato, pero hay que tener mucho cuidado con la interpretación de estos versículos. Si se extraen estos versículos y se leen por sí solos, claro que se pueden interpretar como que están en contra de que los sacerdotes o los representantes de la iglesia se casen y por tanto tengan relaciones sexuales con sus parejas. Pero si se lee todo el contexto de los libros en los cuales se habla sobre el celibato, se puede entender todo lo contrario, que de hecho se está hablando de la necesidad de los seres humanos por estar acompañados en la vida y claro, mantener relaciones sexuales. ¿Cómo empezó este pleito? ¿Cómo surgió la idea del celibato sacerdotal en la iglesia católica? El celibato se basa en la doctrina de San Pablo, que advierte que los casados se preocupan por sus esposas y sus hijos, mientras que los sacerdotes célibes se ocupan exclusivamente de los asuntos de Dios, algo que suena a todas luces absurdo. El celibato se declaró obligatorio en el concilio de Elvira, en Granada, en el 306 para los presbíteros, diáconos y clérigos. Solo siete años más tarde, en el concilio de Arlés, se recomendó a los sacerdotes y levitas no cohabitar con sus esposas porque están ocupados en un ministerio cotidiano. Después de recomendar esta norma de conducta, el concilio de Arlés señaló que quien actuara contra esta constitución sería depuesto del honor clerical. Todavía en el siglo IV, en el primer concilio de Nicea, en el año 325, se rechazó el celibato. Esta contradicción es lógica. El concilio de Elvira se celebró en Occidente y el de Nicea en Oriente. Y en Oriente, el celibato solamente es obligatorio para los obispos. Oriente está más cerca que Occidente del judaísmo, que considera una aberración el que un hombre muera sin descendencia. La Biblia ordena a los sacerdotes tomar mujer virgen de su tribu. En el 386, el papa Ciricio publicó un decreto prohibiendo a los diáconos mantener relaciones sexuales con sus esposas. Más tarde, en el siglo VI, en el 567, el concilio de Tours prohibió la homosexualidad y ordenó a los obispos que se abstuvieran de mantener relaciones sexuales. En el 633, durante el IV Concilio de Toledo, se señaló la profesión de castidad de los clérigos como un acto obligatorio previo a la obtención de la parroquia. Pero la prohibición del matrimonio de los clérigos no tuvo éxito sino hasta el 1074, cuando el papa Gregorio VII, a pesar de las numerosas y fuertes protestas y luchas incluso sangrientas que generó la obligación del celibato, consiguió que los fieles se negaran a asistir a las misas celebradas por sacerdotes casados. Unos años antes, el emperador Enrique II había reformado la iglesia promulgando una ley que prohibía el matrimonio de los sacerdotes. Para hacerse obedecer, tuvo que incluir una disposición según la cual los hijos de los sacerdotes no nacerían libres. A pesar de las reformas de Enrique II y Gregorio VII, las revueltas se sucedieron en el seno de la iglesia. Esto porque muchos obispos consideraron con una enorme carga de lógica y razón que el celibato era insoportable e irracional. Pero el papa solucionó el conflicto de un plumazo, excomulgando a los desobedientes. Las subsiguientes rebeliones llegaron hasta más allá del siglo XIII y, a pesar de la victoria oficial de la iglesia, continúan en nuestros días. Fue solamente en el siglo XIII cuando el celibato eclesial se convirtió en norma, imponiéndose esta disciplina con la confirmación expresa en el Concilio de Trento ya en el siglo XVI. Ya se mencionaba que hasta hoy existen grupos dentro de la iglesia que protestan contra esta ley que suena incluso anti-humana, anti-natural. También hay quien asocia esta terrible ley con el número creciente de abusos sexuales a menores por parte de los sacerdotes. También está claro que muchos sacerdotes seguramente, aunque estuvieran casados, seguirían siendo igual de promiscuos y llegarían a esos niveles tan bajos del ser humano. Pero también, y quiero insistir en que no estoy justificando estos actos, creo que si a los sacerdotes se les permitiera casarse, este tipo de acciones se reduciría de forma importante. Porque después de todo, más allá de si seas un hombre dedicado a Dios, el deseo sexual es parte del ser humano y también para aquellos que creen en la teoría de la creación, no cabe duda que fue el mismo Dios quien nos hizo así, incluyendo el deseo sexual. Entonces, si el celibato, el absurdo celibato de la iglesia se acabara, hay muchas cosas que cambiarían de forma positiva. Quiero conocer tu opinión, déjala aquí en los comentarios. Muchas gracias.